Y dale suculentas Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy quiero compartir con ustedes cómo darle mantenimiento a nuestras hermosas suculentas, equeberias, pachiverias, sedum, todo tipo de suculentas que tengan pulgón. Vean, los pulgones siempre van a atacar todo lo que es la vara floral y eso va a permitir a que estos animales literalmente caigan en el corazón o centro de la roseta de nuestras hermosas suculentas y a la vez van a empezar a dañarla. Si nosotros dejamos estos pulgones en estas varas florales, van a terminar literalmente con esta roseta. Así que yo quise dejar estos pulgones por unos días más para poder grabarles porque por ahí ya eliminé algunos pulgones de algunas otras suculentas que por ahí también estaban repletas y estas tres estuvieron como más llenas, más infectadas y las quise poner como ejemplo para que ustedes observen todos estos pulgones feos que tienen nuestras hermosas suculentas y eso es por las floraciones. Las floraciones siempre atraen bastante pulgón y vamos a utilizar este insecticida funciona para pulgón, para ácaros, para cochinilla y también para otros tipos de insectos pero ahorita la finalidad de este video es mostrarle cómo funciona con todos estos pulgones los pulgones literalmente atacan muchísimo, muchísimo a las varas florales entonces yo sugiero que coloquen en un lugar donde no esté al alcance de sus cachorritos de sus animalitos peludos y dejen estas plantas obviamente ya una vez que fumiguemos con nuestro insecticida las dejemos una noche ahí y después de fumigarlas después de ponerles todo este insecticida a las varas florales y lo que es la parte del corazón bastante bien las vamos a regar muy bien vamos a dejarlas súper alejadas de nuestras mascotas de nuestros animalitos para que ellos no perciban el olor de este insecticida y les vaya a provocar alguna alergia o algo más grave a nuestros peludos así que hay que tener mucho cuidado y sobre todo también con sus bebés si tienen bebés háganlo en un lugar donde ellos no tengan acceso y donde estas plantas estén reposando el insecticida por lo menos un día completo o toda la noche ahorita les estoy grabando es de noche tengo que prender la luz para poder grabar este video por si no logran ver perfectamente estos horribles pulgones pero una vez que fumiguemos lo estoy haciendo en la noche para el día siguiente para la mañana siguiente lo que corresponde hacer con estas hermosas suculentas pues es lavar a presión con una manguera obviamente no mucha presión porque podemos lastimar las varas florales pero si es importante que tenga presión en las rosetas para que pueda retirar el exceso de pulgones que ya van a estar completamente muertos los pulgones por ahí me preguntaban que si una vez poniendo el insecticida cuánto tiempo empezaba a hacer efecto pues los animalitos he notado que después de ponerle el insecticida mueren enseguida o sea no tardan mucho unos 10-15 minutos estos animalitos pues les digo animalitos porque pues prácticamente son chiquitos pero son tremendos con nuestras plantas vean ya muchos empiezan a caerse solitos y algunos se van a quedar pegados a las plantas pero no se preocupen con la presión que va a tener el agua ahorita que vamos a pues a retirar todo el exceso de pulgón muerto con ese con esa presión vamos a tratar de remover todos los pulgones que estén por ahí pegados en estas varas florales para poderlos retirar hay algunos que se van a quedar pero no se preocupen no es que sigan vivos sino todo lo contrario como vayamos haciendo lo que es el riego a nuestras suculentas ellos poco a poco irán cayendo porque ya no están vivos literalmente todos los pulgones están completamente muertos y eso es gracias a este insecticida que por supuesto me van a preguntar oye donde lo puede conseguir pues yo les sugiero que lo compren en algún invernadero donde compran normalmente sus hermosas plantitas en cualquier invernadero venden insecticidas y fungicidas los fungicidas son para los hongos recuerden eso siempre y los insecticidas son para matar todo lo que es pulgón cochinilla cochinilla perdón araña roja y etcétera todos estos animalitos que dañan todas las varas florales y sobre todo a nuestras rocetas lo importante de este insecticida es que no daña para nada para nada la pruina quiero que observen como la pruina está super intacta el día de ayer por la noche nos pusimos a fumigar y ya es el día siguiente y por la mañana estoy lavando con presión todo lo que son las rocetas y sobre todo las varas florales es importante enjuagar a presión o con lo máximo que puedan sin dañar las varas florales muchos de nosotros se nos hace más fácil retirar la vara floral y ya con eso creemos que los pulgones obviamente se van pero que creen que si queda ese pequeño tallo de la vara floral en la roceta esos horribles pulgones se mantienen de ese tallo y sigue lo mismo o sea que el daño no es la vara floral como tal al 100% pero si nosotros dejamos un pequeño tallo y pensamos que ya retirando todo lo que es la vara floral los pulgones se van a ir pues estamos equivocados los pulgones no se van se quedan literalmente en el tallo de la vara floral para posteriormente emigrar a lo que es el centro de esta roceta y cuando nosotros nos demos cuenta pues va a estar completamente infectada la diferencia que nosotros vamos a hacer al aplicar esta insecticida es que literalmente vamos a terminar vamos a fumigar todas todos estos pulgones que dañaron o están dañando a nuestras suculentas pues vean están completamente llenos de pulgones esta por ejemplo es una equeveria pulidonis y no quiero retirar su vara floral a mi me encanta mucho la floración de la pulidonis porque es una floración amarilla bastante hermosa y por tal motivo lo que podemos hacer para retirar todos estos pulgones es lavar perfectamente a presión para poder retirar el exceso de pulgones recuerda que los pulgones ya están completamente muertos que lo único que necesitamos hacer al siguiente día pues es lavar perfectamente a presión con una manguera estas hermosas suculentas por ahí me van a preguntar dónde compro el insecticida o si lo vendo si no lo encuentran ustedes en su ciudad escríbanme y con mucho gusto también lo tengo a la venta pues amigos los invito a suscribirse no olviden suscribirse a este canal si les ayuda de algo cuídense mucho nos vemos la próxima bye